Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, indaga sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy Adrián Caneloto, rector de la UNIPE, dialoga con Mariel López, ella es maestra primaria, licenciada en prácticas de lectura y escritura en la escuela primaria por la UNIPE, especializada en enseñanza domiciliaria hospitalaria de adultos. Mariel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, gracias por el rato este que nos brindás. La idea de este ciclo es conversar con los protagonistas, con los que llevan adelante la enseñanza, también con los que llevan adelante la gestión de las políticas, con los sindicalistas, bueno, de diferentes puntos de vista pensar cómo fue este tiempo de enseñar en pandemia, esta cuestión de lo no presencial, de la imposibilidad de recrear la escuela con toda su potencia, pensar cuáles son los problemas con los que te encontraste en términos de enseñanza, y también cuáles son las soluciones que le fuiste encontrando a esos problemas y con qué te quedás en términos de aporte que te brinda esta nueva situación inesperada, imprevisible, desordenada, como también ocurrió, porque fue todo muy de un día para otro. Sí, sí, uno podría tener como, o analizar para, como, diferentes vértices, ¿no? Yo trabajo a la mañana como maestra domiciliaria en CABA, y dentro de eso este año tengo alumnos en primer ciclo que se están alfabetizando, y que están además pasando por una circunstancia de quimioterapia con enfermedades oncológicas. La alfabetización vía virtual, que es lo que podemos hacer vía WhatsApp, es, digamos, los especialistas mismos dicen, ronda lo imposible, de todas formas trabajamos para que sea posible. Hay algunas otras cuestiones, o saliendo de lo puramente alfabetizado, lo que tiene que ver con la alfabetización, que es más amable, ¿no? Con lo virtual, en sus diferentes formatos. Alfabetizar es un desafío porque requiere, como mucho cuerpo, mucha compañía, mucho trabajo, no solo con el docente, sino también con pares, ¿no? Y es bien complejo, pone a las familias en un lugar de protagonismo y de sobrecarga, no solo el nuestro docente, ¿no? Tremendo, familias que tienen herramientas porque han cursado las formalidades institucionales, ¿no? Como la primaria, la secundaria, universidad, etcétera, y familias que en otros casos, ¿no? Que o no tienen la primaria completa, o no, digamos, su vida no transcurre valorizando específicamente estas cosas, y eso también está muy bien, y los ponen en una cosa compleja de poder acompañar a los niños, nada más y nada menos que alfabetizando, ¿no? Que eso requiere también modalidades y estrategias particulares. Pese a eso, se hace y se inventa. Yo tenía un alumno que no tenía al principio de la pandemia Wi-Fi, en uno de los barrios populares de Buenos Aires, y bueno, la familia hizo un sobrefuerzo y puso Wi-Fi porque no había manera de... Pero durante varios meses estuvimos trabajando asincrónico, ¿no? Con cosas que se mandaban, que se... Armar un vínculo, que es lo primero en lo educativo, con una pantalla que intermedie, con alumnos desconocidos, es muy difícil. Digo, yo pongo eso como principio, ¿no? Antes que los contenidos, porque la educación no es contenido. Es mucho más que contenido, ¿no? Me parece que eso es un desafío enorme, que de todas formas se puede, y se van haciendo cosas como increíbles. Para eso inventamos. Yo también doy clase en formación superior, en la provincia de Buenos Aires, y también doy a maestras, formadora de maestras de primaria, alfabetización, y es muy difícil también poder enseñar, ¿no? A través de la compu, cómo pensar la alfabetización y cómo alfabetizar a otro, ¿no? Desde una manera solamente virtual, sin la palabra, sin los libros, sin la posibilidad de que también los docentes salgan y vayan a una biblioteca y saquen materiales, y hagan fotocopias, y lean, y puedan, y tengan el tiempo, y tengan la posibilidad, ¿no? Del lugar. De todas formas, también es posible acotado, ¿no? Acotado a lo que se va pudiendo ir a la tarde, trabajo en un programa socioeducativo de la ciudad, con población, niños, jóvenes y adultos, en situación de calle, o con alta vulneración de derechos, y él, en ese lugar, se torna, es de los lugares más difíciles de todos, porque, bueno, porque la posibilidad de la conexión es muy limitada, y porque lo que hacen esos programas ahora es redistribuir bolsones de alimentos y alguna propuesta educativa una o dos veces al mes, dentro de lo que se va pudiendo, ¿no? Entonces, ahí lo que se busca es priorizar el lazo, que es lo que estamos buscando en general, todos los que intentamos, ¿no? Un lazo humano que humanice y un lazo también con lo educativo, con las ganas de aprender, con las ganas de mirar el mundo, con las ganas de seguir conociendo, ¿no? Por ahí se va haciendo camino al andar muy diferente. Me parece que es una oportunidad. Yo no soy de las que creen que es maravilloso y que va a ser buenísimo y que lo tecnológico, el contacto con lo tecnológico per se, digamos, trae buenos resultados. No lo creo, de hecho, se ven mucho todo el tiempo prácticas que nos retrotraen a otros tipos de maneras de aprender y de enseñar, ¿no? Bastante conductistas, de te doy un ejercicio, lo corregís, etcétera, etcétera. Me parece que si la pandemia para algo puede servir es para darnos un lugar a crear, a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo estos tiempos? ¿Cómo hago ahí para que las personas, niños o grandes, jóvenes o adultos, con las que trabajo, puedan interesarse y salir de la realidad por un momento e ir a lo poético, ir al conocimiento, ir a hacerse preguntas, ir a ir a más con ellos? ¿Cómo se hace eso? Me parece que va por ahí. Hay mucha gente que pudo hacerse esas preguntas y hay otros que los desesperó el encuadre, ¿no? Digo, la enfermedad, la muerte, no te puedes conectar, sale todo caro, todo aumenta. Ahí es complejo, es muy complejo. La escuela debe intentar trabajar sobre y en contra de las desigualdades, ¿no? En contra de ese predestino y es difícil cuando no se tiene ni siquiera conexión a internet, ¿no? Como es muy difícil eso para muchísima población. pensando en lo urbano como vivimos y pensando fuera de lo urbano, digo, en Provincia de Buenos Aires es un montón de... Yo tengo alumnas que inclusive queriendo tener internet, ¿no? La proveedora de servicios no daba abasto, ¿no? Para poder hacerlo o salía a fortunas o en una familia se quedaron sin trabajo varios y no hay con qué, digamos. Eso es otro. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, ahí me parece que la palabra, todo lo que tiene que ver con el intercambio, la palabra, lo literario y todo eso es muy importante, ¿no? Muy importante para esto. Decimos, hiciste un largo listado de las dificultades, ¿no? De gente que no tiene conectividad, de gente que tiene problemas familiares, laborales, de gente que no tiene un capital cultural familiar que lo apoye, que eso le permita resolver la ejercitación, la tarea, recuperar temas, digamos. Hablaste de situaciones muy complejas como la situación de calle, en donde falta absolutamente todo ahí, ¿no? De la contención, la necesidad de intentar reconstruir un lazo, un lazo humano que por lo menos haya un acompañamiento, un estar ahí, ¿no? Pero tampoco abandonaste la posibilidad de recrear el asombro, el interés, más allá de la dificultad que pueda efectivamente conllevar, alfabetizar a alguien, adulto, como decías antes, al cual le tenés que hacer recorrer varias etapas al mismo tiempo, o la formación de los docentes, que vos también decías, bueno, me encuentro con algunos inconvenientes ahí para resolver modos de enseñar, más allá de la tecnología, porque un poco no tenerla es claramente un problema y la tecnología tampoco lo resuelve, digamos, hay límites y solo lo último que te pregunto es, vos te referías a algo que yo comparto plenamente, bueno, siempre el punto de partida son las preguntas que uno se hace, porque si se hacen las preguntas podrán estar equivocadas, ¿no? Pero si están las preguntas por lo menos uno sale a buscar una respuesta y no se queda ni a reproducir recetas ni en el malestar, bueno, alguna de esas preguntas que vos te hayas hecho, decime alguna de esas que te hiciste y con las que pudiste por ahí avanzar en alguno de estos escollos con los que te encontraste. Hay algunas que ya sabemos que es imposible, pero hay otras que me imagino que te ayudaron a superar esto. Sí, capaz giran en esto ¿qué puedo yo proponerle o convidarle a los otros y las otras para que eso haga un lugarcito diferente a la mera supervivencia? Que haga un lugar, ¿no? Que haga un lugar ahí de intercambio, de saber que hay otro que te escucha, que otro que te recuerda, que otro te piensa, que otro te oferta algo que sale de ahí. Eso es algo que todo el tiempo me pregunto, o sea, ¿qué mando, qué propongo para que no sea en vano, para que no sea un como si? ¿No? Bueno, y ahí me asombro, qué sé yo, a los chicos jóvenes en situación de calle, empecé ahora, después de la vacación de invierno, a mandar un audio por semana y me impresionó mucho las cosas que dicen, como las primeras veces, ¡ay, profe, escuchar tu voz! Como, nos morimos de la risa, lo que mandaste me hizo llorar mucho, ¡ay! Saber que están ahí, que se acuerdan de nosotros, ¿no? Digamos, ahí hay una respuesta, ¿no? Como unida y vuelta, unida y vuelta. Después con los chicos que están atravesando una situación de enfermedad grave, ¿no? Muy grave, donde también la vida está hackeada, también que pido que cruzo, convido para que ahí haya un hacer escuela, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde no me paso? ¿Hasta dónde al otro le hace lugar? Y bueno, en algunos momentos, yo una de mis alumnitas de primer grado tuvo que hacerse una internación y en medio de la internación, que yo no doy clase en esas circunstancias, le pidió a los papás tener clase, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, ella estaba en el hospital con el celular de los papás y yo estaba en mi casa con mi celular y mi computadora y seguimos haciendo una historia que ella había inventado. Ella meditaba y yo escribía. Eso, en ese encuadre, es un hacer escuela. Dije, bueno, acá está bueno, acá hay algo de este convite del ida y vuelta que funciona porque entonces hay un deseo de esa niña en ese caso de irse a ese mundo, ¿no? De seguir siendo alumna en ese momento a pesar de estar en un hospital, a pesar de estar en una pandemia, a pesar de estar rodeada de enfermeros médicos, cánulas y demás. Digo, me parece que las preguntas vienen por ahí. ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué puede promover esta cosa? ¿No? Una de las cosas que convidé también es la canción de Nicolás Guillén, la de la muralla, juntar todas las manos, ¿no? Y algunos alumnos mandaron así, como las manos puestas, emocionados. Uno intenta ver qué va y qué viene. y bueno, y ahí es ir y venir y tener como una escucha abierta. Me parece que si siempre la tenemos que tener los docentes, ahora es como mucho, 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 dentro de lo que podemos, ¿no? Porque todos estamos como desbordados, pasados de rost, cartas, de pantallas y eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias por este ratito. fue muy gráfico, como ya sabía que lo ibas a hacer, pues te conozco, estuviste muy bien. No, no, es bárbara. La verdad que es como que uno está ahí, ¿no? Viendo tu trabajo, la atención y la atención con los estudiantes en esas situaciones tan disímiles y la verdad que, bueno, bueno, nada, eso, muy, muy bueno. Gracias. Bueno, no, a mí me, yo cuando me dice Santiago le digo, sí, yo todo lo que le pueda agradecer a la UNIPE en lo que pueda hacer, no sé qué puedo aportar, la verdad que no sé, pero yo encantada de la vida y en mis aportes, al menos, como es algo que me obsesiona, es mostrar lo variopinto, ¿viste? No hay un alumno o una alumna y no hay una escuela. Hay muchas formas de ser alumno, muchas formas de hacer escuelas como eso, ¿viste? Y no es solo el grado de 30, es el grado de 30, es el grado o el multigrado, es lo rural, es contexto de encierro, es domiciliar, eso me obsesiona, por eso trato de abrirlo a lo diferente, ¿no? No, es obsesión propia. Bueno, muchas gracias. Gracias.